Porque tu imagen es importante para nosotros. En P. Producciones 504. Producción de audio para radio y televisión. Demo. Marvin Fernández Producer. Marvin Fernández Producer. Hola, David. Soy Pollo. Este, te llamaba porque el jefe dijo que mañana nos ocupaba en el mismo tramo de alcantarillado que trabajamos hoy. Dale pues, chao. Hola, David. Soy Ana, ¿estás ahí? Sí, no sabes el trabajo que tuve que hacer para conseguir este número de teléfono. Hace unos meses pasé por la oficina del banco. Pregunté por ti y me dijeron que, bueno, que te habían despedido y que no sabían nada. Si escuchas el mensaje, por favor, regrésame la llamada. Los recortes de personal continúan. La crisis de trabajo se sigue extendiendo en todo Honduras. Tener un empleo se está convirtiendo en todo un lujo. La crisis de trabajo se sigue extendiendo en todo un lujo. La crisis de trabajo se sigue extendiendo en todo un lujo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.